bien comenzaremos ahora este ejemplo de un ejercicio de laboratorio de cálculo 2 para coordenadas esféricas bien asumamos de que no sabemos nosotros cómo resolver este ejercicio o sea con qué cambio de coordenada entonces lo que podemos hacer es una ilustración de los límites de integración para poder estimar nuestra nuestras coordenadas a transformar entonces vamos a tratar de dibujar esto veamos fíjense bien asumamos de que k es igual a 1 esto lo vamos a hacer solo para asuntos de gráfica obvio k no es arbitrario verdad en este ejercicio el valor de k es positivo pero asumamos que es un caso para k igual a 1 entonces obsérvese que x nos quedaría de menos 5 menor o igual que x menor o igual que 5 y nos va a quedar 25 menor o igual que y perdón menos x al cuadrado menor o igual que x y menor o igual que 25 menos y al cuadrado que es negativo y zeta nos queda 0 menor o igual que zeta menos y al cuadrado bueno aquí puede quedar acá queda metido en todos estos lados acá la cuadrada y aquí pero hagamos este dibujo en algebra y veamos cómo nos podría quedar la región el sólido de integración bien entonces en nuestro primer región a graficar es vamos a empezar con zeta observe que zeta va desde cero hasta esta semiesfera entonces hagámosla está igual a cero vemos que es el plano x y verdad y zeta igual a cero observe que aún colocando acá el valor de acá lo que nos afecta es el radio si dijimos que cae va a valer 1 pero nos quedaría así con caigo el agua es esta semiesfera voy a quitar set igual a cero los valores d de x dijimos que eran de menos 5 a 5 x igual a menos 5 y x igual a 5 se observa que son y la otra región es en el plano x y sería esta de acá esta es una circunferencia la circunferencia está delimitada por dos semicircunferencias que en realidad son las circunferencias verdad porque yo vengo y coloco y es igual a raíz de 25 menos ya al cuadrado menos x perdón aquí tengo un error van a disculpar este es x entonces si le vamos al cuadrado acá me va a quedar aquí 25 menos x al cuadrado pasando este x al cuadrado para acá este es x al cuadrado más y al cuadrado y esto tiene radio 5 es una circunferencia en r2 en x y plano x y con radio 5 entonces nos quedaría entonces aquí este nos proyecta como un como un cilindro entonces que tenemos acá tenemos que en x en x la función va a ir de menos 5k a 5k para cualquier valor de acá entonces eso si nosotros lo proyectamos en r2 acá son la función es el intervalo de menos 5 a 5 en el plano x y aquí está aquí se ve de menos 5 vamos a darle vuelta ahí de menos 5 a 5 entonces vamos a hacer el dibujo de esto en r2 lo que tendríamos sería de 5k a menos 5k sería una semicircuna una circunferencia así entonces bueno de un solo de un solo vamos a hablar de la circunferencia así aquí me adelanto un poquito esta de aquí en y en y tenemos la circunferencia de radio 5 y x obvio va de menos 5 a 5 entonces ya tenemos nosotros las cortes como se refleja estos límites de integración en el plano x y si obsérvese que esto iría de 0 a 2pi para teta sería teta entonces de 0 menor o igual que 2pi menor o igual perdón que teta menor o igual que 2pi ahora si volvemos al dibujo y vemos el plano como se refleja esto en z obsérvese que nuestra esfera veamos vamos a activarla acá ahí está nuestra esfera aquí vamos a alejarlo un poquito ahí se ve bien va de tiene radio constante que sería radio 5 5k si el radio y el valor de pi sería desde 0 hasta dibujémoslo en r en r2 acá tendríamos la refleja veamos sería aquí este sería el plano x y y este sería el eje vertical z entonces esta semicircunferencia esta circunferencia bueno creo que no estoy presentando pantalla hoy hoy si estoy presentando pantalla sería veamos esto de acá sería desde 0 hasta 20 hasta 5 al cuadrado que sería ese radio si nosotros le vamos al cuadrado aquí z al cuadrado es igual a 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado este suena a ser una esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 5 cuadrado bueno 5k 5k entonces esto iría así hasta 5k desde z desde z igual a 0 hasta acá arriba el radio sería bueno el radio rho sería constante igual a 5 y el valor de fi sería desde 0 hasta pi menos entonces ya podemos observar cómo van nuestros cómo van nuestra figura entonces la integral triple estaría dada por la integral vamos a dibujar aquí de de rho de de fi de de teta entonces teta va a ir aquí de 0 a 2pi rho va a ir perdón fi va a ir de 0 a pi medios porque llega hasta acá arriba en esta reflexión de la esfera sería aquí de 0 a pi medios aquí se ve claro y rho iría de 0 a 5k y porque es el radio de esta esfera eso es lo que le vamos a poner ahora vamos a colocarle el k aquí para no no perdernos 25k al cuadrado esto sería 25 5 al cuadrado k al cuadrado entonces su radio es 5k ahora voy con el argumento con el integrando perdón vamos a hacer esto un poquito para acá bueno entonces se lo voy a ilustrar aquí y va a ir de 0 menor igual que y menor igual que pi medios y rho va a ir 0 menor igual que rho menor igual que 5k entonces el ahora voy a convertir esto en coordenadas polares que es la el integrando bueno aquí es cuadrado más y cuadrado es lo voy a hacer aquí aparte ok como nos quedaría sería x cuadrado más y cuadrado en coordenadas polares es igual a rho cuadrado seno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta más y es rho cuadrado coseno de phi perdón seno de phi seno cuadrado de teta cuadrado aquí y cuadrado acá entonces factorizamos este queda rho cuadrado seno de phi por por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta esto es igual a 1 entonces obtengo que x cuadrado más y cuadrado es igual a esto de acá por lo que esta parte del integrando queda bastante sencilla rho cuadrado seno cuadrado de phi sobre 25 k al cuadrado más 4 todo esto multiplicando a este al diferencial ahora voy a proceder a resolver la integral vamos a simplificar aquí la integral de 0 a 2 pi de la integral de 0 a pi medios para phi de esto multiplicado entonces voy a multiplicar el rho y el seno bueno solamente el rho porque lo voy a solamente el rho porque voy a integrar con respecto a rho ahorita entonces sería rho a la 4 seno cuadrado de phi sobre 25 k al cuadrado más 4 rho al cuadrado por esto de acá integramos con respecto a rho aquí me faltó algo disculpen integral de 0 a 5 k ahora voy a integrar con rho sería un quinto de rho a la 5 por seno cuadrado de phi sobre 25 k cuadrado más 4 sobre 3 rho al cubo evaluado de 0 a 5 k evaluemos aquí va a quedarme 5 al cuadrado por 5 es 5 a la 3 por 5 k a la 5 sobre se lo voy a colocar acá arriba sobre seno cuadrado de phi sobre k al cuadrado más 4 tercios de rho bueno de 5 perdón k a la 3 menos este evaluado en 0 y este evaluado en 0 es 0 simplificamos los límites aquí a quedarnos 5 a la 5 entre 5 a la 3 es 5 a la 2 sería 25 k a la 5 entre k a la 2 es k a la 3 seno cuadrado de phi más más 5 a la 3 por 4 esto nos va a dar 500 entre 3 k al cubo y yo no se lo voy a meter el seno aquí porque voy a integrar con respecto a seno sería aquí seno al cubo por seno de phi por d de theta d de phi de de theta aquí tengo un error voy a corregirlo no sé por qué vine copiando el diferencial de error debido a que ya integramos lo voy a borrar y listo aquí está aquí integre entonces aquí ya no tengo el diferencial de error listo bueno entonces ahora vamos a integrar con respecto a seno hacer pues a que esto se puede operar se puede operar bien cabe destacar también que no he estado copiando el 1 sobre k al cubo ¿verdad? 1 sobre k al cubo entonces aquí va 1 sobre k al cubo lo vamos a ir copiando ahora bien separemos esta integral doble esto es 1 sobre k al cubo de aquí tengo una suma separemos bajo la suma de esto de phi de de theta más acá y ahora vamos a integrar seno cúbico y seno bueno la integral de seno cúbico la voy a hacer de un solo o sea usted la puede hacer detalladamente se hace por integración de potencias trigonométricas y nos va a salir esto de acá nos quedaría menos coseno de x más cos perdón de de phi más coseno cúbico de phi sobre 3 evaluado de 0 a pi medios más más la integral de 0 a 2 de bueno aquí no coloque el 25 k al cubo esto va aquí y este de 500 va acá solo quiero señalar un pequeño error que he venido arrastrando y es que este k al cubo va arriba lo siento y lo voy a corregir ahorita esto va acá arriba solo lo voy a subir aquí rapidito no sé aquí es cada la 5 entre cada la 3 escala entre k a la 5 perdón entre k a la 2 escala 3 sí allí de 5 a la 3 k a la 5 entre k a la 2 k a la 3 k a la 3 entonces aquí es k a la 3 y aquí sería k a la 3 ok entonces la integral de seno es menos coseno de phi evaluada de cero a pi medias bien aquí me falta el d de teta d de teta d de teta y listo evaluamos esto en de cero a pi medias 1 sobre k al cubo de la integral de cero a 2 pi de 25 k al cubo que aquí se me va a cancelar con este ya lo vamos a hacer de coseno de pi medias más coseno cúbico de pi medias menos coseno de cero más coseno cúbico de cero d de teta más vamos a continuar aquí abajo bueno acabo de destacar que aquí me falta este ahí esto evaluado coseno evaluado en pi medias pi medias perdón a cero sería entonces menos coseno de pi medias menos coseno de cero d de teta entonces se nos van a anular algunos se van a anular coseno de pi medias y coseno cúbico de pi medias esto de aquí es 1 esto de aquí es 1 bueno un tercio aquí me falta un tren bueno aquí es cero está bien y aquí es un tercio entonces aquí se va a hacer cero y aquí se va a hacer 1 voy a corregir algo y es que el coseno de este de acá es negativo entonces este negativo lo voy a colocar aquí afuera menos coseno de este menos coseno de cero bien entonces nos quedaría 1 sobre k al cubo la integral de cero a 2 pi de 25 ya voy a sacar los lo voy a sacar de un solo sería 25 k al cubo k al cubo de aquí va a quedarme coseno de cero es 1 más un tercio voy a agregar este negativo que no lo puse aquí hay un negativo que lo tenía que haber puesto en esta integral negativo es negativo y aquí es negativo entonces nos quedaría menos menos 1 más un tercio esto es 2 tercios negativo y con este negativo de afuera sería 2 tercios positivo de de teta más la integral de cero a 2 pi de este coseno se hace cero aquí se hace 1 y con este 1 se hace positivo sería 500 tercios de k al cubo pero como voy a multiplicarle el 1 sobre k al cubo lo voy a colocar de afuera de teta entonces bueno estos términos en realidad son iguales son iguales y lo voy a colocar entonces me quedaría inclusive este 2 tercios lo puedo multiplicar de un solo aquí me va a quedar 50 tercios y se pasa que son la misma entonces cancelando k quedaría 50 tercios más 500 tercios es 550 tercios de la integral de cero a 2 pi de de teta esto es igual a 550 tercios de teta evaluado de cero a 2 pi es igual a 550 tercios por 2 pi menos cero y esto termina como 1100 tercios de pi y este sería el valor de la integral está bastante bastante largo este ejercicio es igual a la la a la 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 es igual Gracias por ver el video.